Nivel 8. Clase 36. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 2. Esto quiere decir que es un fruto, la enfermedad. Quiere decir con qué está aceptando o está llegando por el suelo lo que Jesús hizo realmente en la nube de la pátria. Para eso, Dios me ha dado cuenta de este ministerio. Este ministerio que le dice el pastor ayer, este ministerio no es un... O sea, vino Jesucristo y sus señales milagros. Ustedes saben que incluso en la mayoría del Evangelio, la humanidad va a aprender sobre todo lo que dice Jesucristo. Jesucristo y los demonios. ¿Saben los enfermos? ¿Se fue? ¿Se han dado los discípulos? ¿Es lo mismo? ¿Saben los enfermos? ¿Usted está en un título de rey de otros pueblos a despejar al libro? Porque con el poder de Dios y nombre de Jesús está sanado y liberado. ¿Por qué? Con el concurso... Pero eso es lo que ha sido un año atrás. El libro de Cristo va a continuar. Jesús se dijo ayer y hoy siempre. Amén, amén. Amén. ¿Qué es? El libro de Dios siempre. Pero se ha perdido con una iglesia hoy en día. Para eso Dios creó este ministerio. Para reforzar esa área que la iglesia está fallando. Para eso Dios creó. ¿Cuál ha sido la conclusión del error? Iglesia. Luego del corazón. Por eso yo a Jesús lo amo con todo mi corazón. Porque Él sufre cuando Él hace algo grande y la gente no va a dar la cesta. O sea, acepta lo que... No acepta lo que Él hizo, digamos, en su fruto. La persona va a dar dolor, va a dar dolor, va a dar otra cosa y... Jesús sufre cuando Él dice... Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice ya. Yo no pagué eso por ti. Ya yo pa' qué. El camino que tú me decías. Esa no era. Jesús la recibió, tú la recibí. Toda. Tienes que estar tú bien, bien, tengas pasado. Él sufre. Jesús sufre, hermano. El error. Una convulsión que había con la Iglesia, a nivel mundial, no toda por la mayoría, excepto. Pues más estábamos, el sufrimiento, como en nuestro momento yo soy salvador. creen que ya los demonios que estaban con ustedes acabando con su vida van a ir pecado o maldiciones internacionales creen que los demonios que estaban con ustedes anteceder a Jesucristo como su hijo y su salvador ellos se van ellos no se van me repito la conclusión y el error de este que contra esta ley de Jesucristo como su hijo y su salvador que de hecho los pecados son cuidados creen que el demonio que está en ustedes tantos años los pecados que cometió se van se van automáticamente siguen siguen ahí y por eso a veces no hay una diferencia entre un cristiano bien como el Señor sal ya con el Señor con una persona que no conoce de Dios que no conoce nada de Cristo que ha tenido pecado no hay mucha diferencia por relación a la enfermedad no hay relación con la enfermedad no hay diferencia usted Pedro ¿de qué sufre? yo sufro de dolores diabetes aunque pero un hombre intachable de Dios en tu corazón de Cristo todo bien aquí está Luis hombre mundano hace todas las cosas para ir a Dios Luis ¿usted qué sufre? yo pues sufre de la B y de los hombres ¿qué diferencia hay? iglesia hasta hospitales llenos hospitales llenos de cristianos guau tremendo hermano por eso Dios me ha entrado aquí ustedes ¿dónde vas a Sanado el número de Jesucristo vas a Sanado? ¿qué hay que hacer? este bueno que está con ustedes hace años sin usted el propietario que me hizo usted promocer por las cosas que me iba a aplicar de ustedes aquí está en su deporte acabando tienen que irse en el número de Jesucristo son gente pasos expulsados de aquí sencillo se han expulsado y se va a quedar a Sanado ¿no creen? no, no, no la que a Sanado ¿por qué? porque ciertamente hay un gran lugar en la juventud para decir ciertamente hay un gran lugar por los pecados por su dolor y por su por su caridad se han sido curados sanados porque se han sido ahora los demás mil años atrás lo que vamos a reclamar es reclamar no a Dios Señor sábanme tenemos sábanme Jesús sábanme Jesús ah, ¿por qué? tú te vas a ver otra vez yo y me voy a ver a ti y salen con ti o ustedes que dicen que yo voy a hacer cosas y te sábanme pues ya estás sábanme ahora tú eres tu responsabilidad creen en lo que dice aquí la palabra de Dios y échale con lo que está ahí como que tenemos que nos van haciéndolo o que nos van haciéndolo sencillo ¿a los que no es verdad? ¿lo de uno o de otro lo que te hago con el telemónio? ¿no es que no? ¿quién dijo que no? ¿verdad? somos espíritus alma y cuerpo somos carne los de uno habitan allí de cruzando o sea, también se comunica con nosotros y habita en nosotros a través del espíritu no hablamos de las emociones es a través del espíritu entonces el alma y... perdón no es por alma entre pensamientos entre otras emociones no, ni el cuerpo ni la vida es habita y se comunica a través de en el espíritu el espíritu ¿entiendes? el espíritu es el espíritu los de uno habitan allí en el cuerpo enferma ¿viste de la razón enferma? ¿ahj? no es bueno, un enredito que es una conferencia no se por qué tiene un trabajo a mitad de ese punto no estaba planeado el estado el señor el rey por cuya norma no no ha sido ni se usa el dicto porque se han matado a la abriada por demonios ellos estructura. No hay gozo en la persona. No hay gozo. No hay gozo. No hay gozo. Bien. Pero no me sorprendo a uno, pero es mejor decir la verdad a los amigos para que ese hijo pueda salir por el maestro. Lo primero que conocí fue José Jorge Muñoz. El señor me llamó a aquel ministerio, a Tengo Contento. Este es un ministerio que tiene un solo Jesucristo, incluso el nombre que lo puso de Cristo, liberado, que lo puso por él, el odio. Su presidencia. No hubo, el señor, el señor me preparó a un nazi. Me da cuenta que el señor me preparó militares, aún antes de ser cristiano, yo tenía muchos ataques antes, pero yo no sabía hablar de la verdad. No sé ahora. Tanto en el mundo, yo la persona que, en el mundo de eso, hizo mucha maldad, hizo muchas cosas, uno, ¿ok? Muchas cosas, muchas cosas. No conocemos la verdad. Y yo, yo la persona que me acostaba y yo con me acostaba, yo salía, salía de mi cuerpo. Yo la persona que me acostaba, yo que abrí un móvil y no me puede mover. Y eso me puede mover. Es una fuerza grande que me llegaba y no me puede mover. Pesadillas, muchas pesadillas. Con perros negros me perseguían. Me perseguía, toda la altura. Todo eso tenía yo enfermedades. Yo era, yo sufría de asma. Eso la da un terrible de mi enfermero. Yo sufría de haber muchos dolores. Dolores en la soltada de la espalda. Yo siempre he sido deportista. Gracias a los profesores deportistas. Yo yo aducía que el dolor que tenía yo en la espalda era porque tiene de las pesas de la gimnasia. Todo eso tenía yo, hermano. Alergia. 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 Yo no podía, mi esposo, para que tenía el perfume. Porque enseguida, yo paraba enseguida con alergia. Enseguida. Qué puede ser un dolor, un dolor, un dolor aquí también. Es sencillo aquí. Yo pensé que yo me analizaba por este dolor. ¿Por qué? Dolores aquí ya. Tantas cosas que yo sufría, hermano. Tantas cosas que yo sufría. la mala digestión, bastante mala digestión, sufre yo bastante, bastante eso es para ti, consola a Jesucristo cuando Jesucristo lo conoce bien en Estados Unidos hace como 15 años me entregué a él, me empecé a servir al Señor en seguida porque el cambio mío fue un cambio, o sea, un tránsito gracias a lo que estoy en una iglesia donde me enseñan buena doctrina donde pirocéntico y pitocéntico dan muchas, muchas, muchas palabras, muchas palabras de cada reina incluso hablar con mi factor, porque él es hablar con mi o sea, hablar con mucha sabiduría o sea, que ha sido un momento, un momento de una iglesia muy buena, muy bien no sé qué dice como bueno, como excursión en el camino pero ¿saben qué hermanos? la iglesia, digo su importancia y sanidad ha pasado que yo me convertía al Señor y deciría al Señor en la iglesia lo bueno que viene a yo, no se fue lo bueno, te repito lo bueno que viene a yo, sí, era un político un político y entonces, yo empecé a meterme en, ya en mi dirección empezó a bajar en su suspensión empezó a usar mi liberación pero en una forma que, en una forma como tres más, gritando y saco, ¡ah, guay! y gritando con bulla está bien y yo buscaba ayuda iglesia yo buscaba ayuda mira, anda la cosa que tenía yo encima porque porque te pueden obligar a tu demonios ya demonios pero no voy a llevar a quien me ayudara nadie que me ayudara nada a nada a nada o en mi morado ni nada pero si sigue igual yo con las propiedades cuando regreso saco su letra y pero en su ingreso me se recuerda pero ahora entiendo que eso todo fue parte de preparación para los que son me gusta mi boca yo entiendo perfectamente que está enfermo yo entiendo el que tiene asma yo entiendo el que tiene dorres yo entiendo todo eso porque mucho sufrí yo yo sé que muchos de ustedes tienen muchas pesadillas yo lo entiendo sufrir entiendo que ustedes tienen muchas cosas que las personas no les rindan y ustedes se van y a ustedes no se van yo entiendo lo instinto en su raíz el señor de su gracia me copió y hace ya hace 4 o 5 años un césar me colocó en este medio de los puntajes en concreto eso es una vez se va a ir poco a poco enseñando cada vez más él cuando uno es bien elevando más cosas a uno más cosas a uno él es bien a lo que son cantos que están en una deliberación en la forma que yo me puse en una forma como el corriente digamos por ahí que es muy común es muy diferente me pude expulsar todo lo que tenía yo tenía muchos demonios muchos demonios porque aparte de eso yo la persona como yo tuve negocios y nada esa pesa tiene mucho orgullo mucho demonios de exibisionismo de exibisionismo se reúnta lucir todo tiene mucho que hacer demonios y cuando uno está en el mundo así uno que es mujeriego entonces tiene mucho de bueno que es de lucubia tiene mucho de lucubia comunicación de la exibia todo eso de bueno que hace el señor todo ya el primero de eso se fueron ya pero la mayoría que muere la iglesia que está matada con esas cosas entonces cuando de empezar luego de liberación a reclutar a todos esos nuevos cascos que estuve normalmente yo a romper vínculos porque las demás se quedan matadas cuando uno tiene relación con alguien devolverle todos esos frutos todos los libros lo que explico todos esos libros lo que explico mala conferencia todo lo que explico empezó a hacer liberaje no sabía créanme que no sabía lo grande de Dios como Dios lo que iba a hacer yo pensé que iba a intentar atrapar a mi carita la iglesia estaba yo en liberación ni sabía ni idea yo me llamó una persona un cuñado me dice oye en esta parte hay una persona que está enferma que tiene que tiene los dos pies hinchados mil acreditados de hace muchos años que dice que ella es cristiana o si lo que estamos es cristiana no es de la buena cristiana tranquilo es amor a que nada son palificantes hermanos seguiremos el próximo sábado seguiremos con esta parte hermano wow si la preámbula vea lo que pasó ahí parte lo que pasó ahí cuando así minuto lo que pasó en la campaña es que esta tuba de liberación para salir de la calle tiene que ir a el esposo para salir para salir en la cama en la cama en la cama en el suelo explicar y y no y porque no son importantes para el reino de dios importantes incluso aquí por el testimonio que yo pago el testimonio que la palabra de dios el testimonio que es testimonio y cuando en vez de todo en la escuela en la escuela en la escuela todo todo el año de la semana necesito que me metan una foto de sus pies ¿que no esta claro? ¿que no esta claro? yo no sabía que yo no esta claro no hay oportunidad no hay puerta entiendo, hay puerta el ha pecado, correcto pero este hombre acaba de soltar el sentido entonces por la cosa rada ¿sabes? él habla a Dios él habla a Dios él busca de Dios él quiere servir a Dios no lo dejo no lo dejo él es él es él es percibido por o por demorios no esa brujería él es por parte de su madre ok entiendo 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 ok como esto es el normal que está ahí ¿que no se saca? ¿que no se saca? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ok ok ¿pero este es más poderoso que el de muerte? ¿correcto? ¿este es más poderoso que el de muerte? ¿sí o no? ¿está claro? ¿no? ¿todo? todo ¿está claro? ¿no? Todo este hombre ve, el nombre de Jesús. Dios ama a Dios, el busca de Dios, el busca de Dios. Así es. Buscarle su bien, hijo de Dios, pero no lo dejo, no lo dejo. Así es. No lo dejo. No lo dejabas. No lo dejo, porque todavía lo agarro a él. Él le pide a Dios, que yo lo suelte, pero todavía cae conmigo. Ok. ¿Se acuerdan todos los demores de él? ¿Se están yendo? Ok. ¿Todos, ok? Si se dan rápido ahí, se han tocado el número de sus. ¿Son todos? Sí. Él me ha echado afuera. Me ha echado afuera. En el nombre de Jesús me ha insultado y verá. Pero vengo y lo ataco en sus sueños. Y él me ha echado afuera, pero yo es percibo sobre de él. Persisto sobre de él todavía. Porque no lo dejo a él. Él perteneció a mí. Y no lo quiero yo a él en las manos de Dios. No. Él ama a Dios. Él busca a Dios con fervor. Él es un guerrero de oración. Nada más que no lo dejo que venga seguido. Él es un guerrero. Él es un guerrero. Él ha creído en esto. En la liberación. Él es un guerrero. 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 Gracias.